Bienvenidos al Diplomado de Tecnología para Mejorar la Producción y la Productividad Agropecuaria. Mi nombre es Aliosca Blandón y el día de hoy estaremos abordando la tecnología Estabulación para ganado menor. Nos enfocaremos precisamente en infraestructura rústica para ganado caprino. La cabra es un animal doméstico, muy tierno y querido que hace empatía con los seres humanos, de las cuales podemos obtener productos como leche, yogur, que es sin duda alguna la leche de cabra es uno de los productos más completos que existe en la naturaleza por su alto perfil nutricional de macro y micronutrientes. Al tener bajos niveles de lactosa permite que las personas puedan consumirla sin mayor problema, evita la acidez estomacal y es fácil de digerir. Pero al igual que todos los animales domésticos, el ambiente adecuado es fundamental para el éxito de una explotación caprina. Para que los animales puedan expresar todo su potencial productivo necesitan de ambiente cómodo. Para construir nuestras instalaciones debemos tomar en cuenta ciertos factores. Uno de los principales son los vientos predominantes. Los corrales deben situarse en un punto del terreno donde se evite que los malos olores sean emanados hacia la vivienda. Otro factor importante a considerar es la orientación. En este factor lo más relevante es ver el recorrido que hace el sol desde el amanecer hasta el ocaso. Los rayos solares actúan como un antiséptico sobre los microorganismos que hay en el suelo. Al asegurar que el suelo penetre en determinado momento del día se está contribuyendo a la higiene de nuestros corrales. Otro factor importante a considerar es la altura. Los corrales deben situarse en lugares no húmedos y considerando una pendiente aproximadamente del 5%. El último factor a considerar es la superficie. Para este caso lo más relevante es conocer la cantidad de nuestros animales y la categoría. Nuestros corrales deben presentar las siguientes características. Deben de ser amplios, bien diseñados, que permitan el desplazamiento de todos los animales. Deben contar con pisos duros donde se pueda realizar la limpieza y la recolección del estiércol. Debe contar con comederos, bebederos y sombras. Los materiales a utilizar son variados y dependerá de la disponibilidad de estos en la zona y de acuerdo a la economía del criador. Puede ser madera como eucalipto, pino, bambú, tibulote. Es indispensable que los corrales tengan buenas puertas de acceso para mejorar el manejo de los animales. Un aprisco debe contener las siguientes habilitaciones o construcciones. Corrales para hembras paridas, sala de ordeño, corrales para cría, animales enfermos, bodega, para los padrotes, machos castrados y hembras secas. Normalmente nuestros corrales deben tener una medida estándar de 1.5 metros cuadrados por animal. Para hembras freñadas 2 metros cuadrados, para hembras paridas 2 metros cuadrados, para hembras jóvenes hasta el primer parto 1.5 metros cuadrados, para machos castrados 1.5 metros cuadrados, para las crías 1 metro cuadrado, para los padrotes 3 metros cuadrados y para las hembras secas 1.5 metros cuadrados. Nuestras instalaciones deben contar con comederos. Estos pueden ser externos preferiblemente para evitar que los animales los ensucien. Las medidas pueden ser para machos reproductores 0.75 metros por 0.60 metros de altura, para hembras adultas 0.60 metros por 0.50 metros de altura. Y para los crías o los cabritos, de 0.40 a 0.60 metros. También nuestros corrales deben contar con comederos para enos y forrajes. Estos se colocan en el patio de la galera o a un costado bajo sombra. Deben construirse a una separación entre barras que permitan que los animales introduzcan la cabeza, más o menos de 16 a 20 centímetros. Las cabras necesitan disponer de agua limpia y fresca, ya que el consumo de agua es importante para la producción. En este caso, los bebederos deben contar con la siguiente dimensión. Para los adultos, 0.3 metros de profundidad por 0.40 metros del piso al fondo. En las crías, 0.3 metros por 0.2 metros de altura, considerando que el 20% de los animales constantemente toman agua. Las mitades de un barril metálico pueden convertirse en un bebedero eficiente. Las instalaciones también deben contar con saleras. Estas son especies de cajones o bancos de altura a la punta del pecho de los animales, más o menos de 0.60 a 0.70 metros, colocadas en las casetas o bajo sombra natural. También deben contar con pediluvios o lavapatas. Las dimensiones a considerar son de 0.4 a 0.5 metros de ancho, de 5 a 10 centímetros de largo por 0.15 metros de profundidad. Una de las instalaciones más indispensables para nuestros corrales es la infraestructura para ordeño. Las instalaciones o plataformas rústicas para realizar el ordeño de las cabras lecheras deben de ser limpias, secas y sobre todo satisfacer el bienestar y la salud de los animales. Esto ayudará a reducir los riesgos que afectan la calidad de la leche que son ocasionados por daños físicos o infecciones microbiológicas. Las cercas para cabras pueden ser vivas o de materiales específicos. Si son vivas, pueden ser de árboles como tibuilote, gandule, ocaena y piñuela. Si son materiales específicos, podemos utilizar alambre de púa, alambre liso, madera, bambú, etc. Los postes deben estar separados de 2 a 2.5 metros de distancia entre los postes y las hiladas de los alambres deben de ser como máximo de 6 a 9 con un alto de 1 a 1.5 metros. Para construir nuestras instalaciones debemos tomar en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, los corrales para climas tropicales húmedos deben ser suspendidos a una altura de 90 centímetros del suelo. La plataforma del piso debe ser de vigas de madera sobre las cuales se montan los listones interespaciados para permitir la caída del estiércol fuera del galpón. Los corrales separados de al menos 3 por 2 metros permiten un manejo eficiente de macho, hembra y hembras con crías. Se pueden ubicar los comederos en el interior como el exterior del galpón. Los corrales de climas tropicales no muy húmedos se aconseja también similar a un corral de zona fría, pero con paredes de mallas de alambre o tablas de madera para una mejor ventilación. Debemos considerar que para un mejor manejo y producción de los animales lo recomendable es que cada grupo de animal tenga su propio corral de acuerdo a su sexo y a la edad. Espero que esta tecnología pueda ser aplicada en sus unidades de explotación caprina y puedan mejorar la producción. Nos vemos en las próximas tecnologías. ¡Suscríbete al canal!